vamos a darte un millón de pesos para que nos sirva de jodas No joda de 10 millones es un millón de pesos Ayayaya que me la bordo Es verdad que me va a arrancar hasta los pe tattoos Lieuille Oye el dios El dios del beso Los dos lo hicieron bien Pero amor Pero es que tu me daste muy babiá y eso no me gusta Ya, osea que que? Quien besa mejor? Ay el caminero! 3 millones me los pagamos Pero mira lo que me esta diciendo ella No tengo plata Ey, ey, pagame A mi no me van a dar culé besos ya sin nada Si tu aportaste 10 millones pues tu tienes 10 millones para pagar Mira, esta que te van a pagar Ey, dame mi plata Da niño, 15 leas este fin de semana No joda Camilín, 15 15 leas Mauricio No joda que 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 brother que Una docena de coña pa que Papi si todo el mundo sabe que yo Osea todas las leas que hemos estado Que de pronto hemos coincidido Todas saben que yo veo eso mejor que tu Papi eso es lo malo tuyo La lengua de que? La lengua de que? Mauricio vamos a apostar que yo veo eso mejor Papi tu la vacila todo pero 15 Papi la leas quieren estar conmigo papi 15 leas papi Quienes mostrarme el video Bueno pero ven acá vamos a apostar Vamos a apostar Que quieres perder? Papi vamos a apostar lo que tu quieras Que yo veo eso mejor que tu Te incomoda los pesitos esos que tienes por ahi No papi es que mierda y que? Vamos a apostar Papi vamos a echarle Vamos a echarle cuanto quieres echarle? Vamos a echarle 10 pesos 10 millones Ya pero que? Pa? Pa? Pa calla la boca Y tu si tienes pa pagarme? Ay papi hasta la moto, la moto, la motico te la completo Tengo 4 barras, están y te doy por un millón Mauricio tu vas a decirme que tu vas a estar mejor que yo Papi ¿Sabes como me dicen a mi? La mezclada Vamos a apostar 10 millones de pesos Vamos a apostar 10 millones de pesos 20, 10 medrito Va pa esa Y aquí no le podemos decir Le decimos a la motel Vamos a deprisa Ah baby Ya mas chila la mierda esta Convéncela y te voy a creyendo. Buena, buena. Buena. Mi vida, ¿cómo estás? Mucho gusto. John Jairo Velázquez. Tú no eres camilín, el que hace los videos. Eso dicen, eso dicen mi vida. Mi amor, me va ya. A ti si no te conozco. Conocelo, oíste, se llama mi brother. Hoy me vas a conocer, hoy me vas a conocer. Mi amor, ven. Si a tú que me conoces, lo que pasa es que mira. Me regalas una foto. Claro, lo va de una. Ahí va mi hermano en la foto. Ese güerno no me va a servir, ahí voy a encontrar. Mira, mira, lo que pasa es que nosotros en el día de hoy estamos... O sea, yo paso en discusión con este mamá, para serte sincero. Porque él se cree el número uno. Porque es que él dice que él besa mejor que yo. Pero no es así. Yo digo que yo beso mejor que él, ¿sí me entiendo? Ustedes que están haciendo un video. La calidad no va en la cantidad. ¿Dónde está la cámara? Y tú qué haces aquí tan sola. O sea, tú viste. Por eso es que yo hoy hago los videos. Yo vivo aquí enfrente. Ah, ¿tú viste ahí qué? No, no. Los videos sin autorización. Tú no los puedes hacer. Ignacio de favorito. No, no, estamos grabando. Lo que pasa es que te voy a explicar. Esto, lo que pasa es que yo no lo hago público porque de pronto nos podemos calentar y tal. Pero la boleta y eso sí me entiendo. Nosotros estamos apostando 10 millones de pesos. Que mira, él dice... 10 millones de pesos. 10 millones de pesos a lo serio. A lo serio, a lo serio. A lo serio, a lo serio. En serio, la vaina es seria. A lo serio. Nosotros estamos apostando 10 millones de pesos a quien que ve ese mejor, ¿me entiendes? O sea, si la gente dice que este man ve esa mejor que yo, yo le tengo que pagar 10 millones. Y si él dice... Él nunca me va a dar la razón ni yo se la voy a dar ahí. ¿Verdad? Entonces en el camino. Muéstrenmelo. Muéstrenmelo de ahí. Bueno, es que no tenemos en cuenta. Bueno, es tanto. Ven acá. Vamos a hacer una cosa. Nosotros lo que queremos contigo es que tú nos sirvas de jurado. Ya. Ya. Vamos al grano. Como así. Nosotros te vamos a besar a ti. Él te da un beso. Yo te doy otro. Y tú. Y tú. Estás cayendo mi vida, ¿viste? Esa fue la emoción. Siéntate. 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 No te preocupes. Vamos a explicarte. Esa es la primera vez que vas a besar a dos famosos. Dos en uno. Esa es la emoción. Escúchame. Te quedame algo. Vas a costar 10 millones de pesos y a mí no me van a ganar. Eso es lo que voy a decir. Vamos a darte un millón de pesos para que te sirvas de jurado. No jodas. 10 millones es un millón de pesos. Ah, 10 millones. Mami, te vas a dar 1.500. Te lo vas a ganar en 10 minutos y la vas a vacilar y la vas a gozar. No, pero 1.500.000 o 1.500.000. ¿Cuántos? 3 millones. Caramba. Vámonos de aquí, joder. No, no, no. No, no. Mentira. Vamos a hacer una cosa. Siéntate. Vamos a darte 3 millones de pesos para que tú no sirvas de jurado. Ay, se me partió el cinturón. Mira, para que te compres enseguida la blusa. Bueno, una vez que compras de la cadena. Eso queda para el perro. Eso. Ay, me salió fue cara. Eso queda para el perro. Eso queda para el perro. No te preocupes. Mira, 10 millones de pesos para que... O sea, estamos costando 10 millones. Te vamos a dar 3. Ya. Te vamos a dar 3. Ya que digas quién tiene la razón. ¿Quién besa mejor? O él. O yo. Dale. No, no. Te lo vamos al final. Dale, dale. Porque vamos a transferir. Estamos a transferir. Como así. Cuidón, me van a salir con sus cuentos raros. No, no, no. Es que no estamos grabando. O yo primero. No sé. No, no. Más le vale porque a mí no me gustan esos cuentos. Yo empiezo, papi. Yo empiezo. Yo empiezo. Dale, tú pues. Pero siempre vas a hacer videojuros. Sí, sí, sí. No, no es. Tú vas a darte la ventaja. Empecemos. Dale. No, siéntate, mi amor. No, ya. Yo me sento aquí. Relájate, mi amor. Yo estoy relajada. Pero ponte pila. Tú si le pones... Esperate, esperate. A ella no le va a gustar. A ella se está quitando la gafa y todo. A ella no le va a gustar. A ella no le va a gustar. Oye, entrenando. Dale. Venga, mi amor. Ay, ¿qué? Entonces, ¿qué me la vas a sopeñar? Cierta mano. Ya, ya, ya. Uy, mamá. Papi, ya perdiste. Ya, mi amor. El que pega adelante, pega dos veces. El que besa adelante, besa dos veces. Mierda. Mierda. Me va a limpiarte que te dejó ahí. Me va a comer a mi mamá. No importa. Dale para él, pues. Oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, me va a asociar hasta los pecados. Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale de qué. Pregúntale de qué. ¿Qué, qué, qué? No te demoraste más. Mi amor, mi amor. Dale la opinión. No sé. Yo lo busco como empate ahí. ¿Empate? Dale mi hueca. Ahora voy yo de primero. Dale. Dale, papi. Si se va la luz de qué. Dale, papi. Dale enseguida para ver. ¿Qué hagan ahí? Ey, pero ven acá. Tú será. Ajá. Esta, pero te vio como ardillo. ¿Ardillo de qué? ¿Estás celoso? ¿Qué es celoso de qué? Te voy a a darle, papi. A vos celoso de arriba. ¿Celoso de qué? Mi amor, mira. Yo soy un man que tiene muy buenos sentimientos. Ni si te doy 15 me gana. Muy buenos sentimientos. Sí. ¿Y eso en qué afecta a los besos? Aquí estamos por plata y por los besos. Pues más nada el sentimiento. No te pongas a estar enamorando. ¡Vá! 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 ¡Amiga! Tírasela plena si le duela. Tírasela. Pero no se van a sentir mal. No. Esto es una apuesta. Y yo soy la jurado. Así que tengo que decirlo. Tírasela. Pero espera tu momentico, espera tu momentico. ¿Qué vas a decir? Sin anestesia. Dale, padre. Yo soy la mermelada. ¿Me dan a dejar hablar o no? Dale, pues. Dale, pues. Si yo soy la mermelada. O sea, los dos lo hicieron bien. Pero, amor. Pero es que tú me daste muy babiá y eso no me gusta. Ya. O sea, ¿qué? ¿Quién besa mejor? ¡Ay, el caminero! Sí, sí, ya, ya, ya. Dame mi plata. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que le vaya! Tú la tenías comprada. ¿Que he comprada de qué? La tenías comprada porque yo vi que tenés besos. O sea, que tú me estás diciendo que qué. Le secreté a ti. No, no. No me secreté a ti. No, esa es la verdad. Tú me dejaste todo el día y como si fuera una vaca. No sabe besar entonces. No sabe besar. Díselo. ¿Quién besa mejor? Tuya. Dame el número en el que va a transferir. Dame el número en el que va a transferir. Yo la beso mejor que tú. Dame el número en el que va a transferir. Dame el número en el que va a transferir. Yo la beso mejor que tú. Quédate con ella, pues. Ella no sabe de eso. Dame, dame. Transfíreme eso, papi. Seguida. Ajá, ¿y a quién me va a transferir? Ay, a quién me transfiera a mí para transferirte a ti. Ya. ¿Qué? Anótalo. 3.23. 53.44. 35.59. Tocó perder. Tocó perder, perdón. Está bien acá. Ahí hay 10 mil pesos, no 10 millones. Transfiere bien, papi. Son 10 millones, no 10 mil pesos. Mierda, ¿cómo hacía? Te faltó un cero, mano. Yo no sabro. Mis 3 millones me los pagan. Papi, yo te voy a darte claro. Papi, dame los 3 millones. Mis 3 millones me los pagan. Yo te voy a darte claro. Mierda, mira lo que me está diciendo ella. Mírala. No tengo plata, papi. Ey, ey. Págame, págame, págame tú. Ey, Mauricio. Págame tú, yo no sé. Págame tú. A mí no me van a dar cule besotear sin nada. Págame tú. Págame tú. Ey. Mauricio. Si tú apuestaste 10 millones, pues tú tienes 10 millones para pagar. Ay, yo tengo plata. No, no, no sé qué voy a hacer, pero me pagas mi plata. Ay, ahí viene. Mírala. Mírala. Ay, ahí está aquí. Te va a matar. Ey. ¡Dame mi plata!